Estamos en fútbol en Siloé, en medio de este fuerte viento. Hoy, miércoles 13 de marzo del 24, estamos en la Recocha del Mar Víortiz. Una falta de energía de la cobre para volver otra vez a las situaciones de la Recocha del Mar Víortiz. En este fuerte viento, que azota a la ciudad de Cali, que azota a la montaña marita del Siloé, se reinician las acciones, el equipo verde contragolpea, pero Guevara va por la ola, saque de banda. Volvemos a mostrar otra vez la montaña mágica de Siloé, con la bandera más alta y grande de Colombia. La estrella de Siloé que sobreilumina. Estamos en la Recocha del Mar Víortiz. Bueno, reinician la abogada. Nosotros volvemos otra vez en las imágenes de la Recocha del Mar Víortiz. Hoy, miércoles 13 de marzo del 24. Santa María con la ola. Álex. Chanti. Recupera el equipo verde. Mierde la ola y arranca contragolpe el equipo zapote. Pájaro con la ola. Al fondo, recupera el equipo verde. Vamos en la Recocha del Mar Víortiz. Hoy, miércoles 13 de marzo del 24. Así se juega el fútbol. No voy a decir. Falta a favor del equipo verde. Falta contra Chiqui. Continuamos en la Recocha del Bar Víortiz. Hoy, miércoles 13 de marzo del 24. Tiro de esquina a favor del equipo verde. La oportunidad para el equipo verde. Tiro de esquina a favor del Chiqui. Ya está, pues, la banca. Está Norman, Emilio del Barque Víortiz. Cobra Chiqui. Tiro de esquina a favor del equipo verde. Migue Pepillo. Recupera el equipo zapote. Vuelve otra del equipo verde. Vuelve otra del equipo zapote. Pájaro con la ola. Así se juega fútbol en Siludad. Así se juega fútbol en la Recocha del Bar Víortiz. Hoy, miércoles 13 de marzo del 24. En el fondo. Se pita al árbitro. No puede alugar. El motor con la ola. Se viene con la ola. En la esquina. Se viene con la ola. Recupera el equipo zapote. No le deja ir a Siludad Guevara. Se dice el contragolpe de su propio campo. Pájaro con la ola ya. Peligroso el avance. A ver. Marco. Gol. Gol de pájaros. Hola, ¿bien o qué? Fútbol. En Siludad de Fútbol en la Recocha del Bar Víortiz. La Recocha Legendaria. Los veteranos jugadores de fútbol. Esta es la Recocha del Norman Emilio, el Bar Víortiz. De la tarde de hoy, 13 de marzo del 24. La veteranía, amigo. La veteranía, sí. Guevara con la ola. Marco Guevara con Guevara. Al fondo. Avanza el equipo zapote. Así se juega fútbol en la barra de Siloé. El doctor. Viene el Chiqui con la ola. El Chiqui avanza. El doctor Reyes. Es el doctor Reyes. ¿Qué pasa? El doctor Reyes. El doctor Reyes al marco. Por un lado. Chiqui con la ola. Pierde la ola. Pierde la Santa María. Así se juega. No, pues yo de dónde. La abuela que le dio. ¿Qué es la abuela? Por este fuerte viento. Y avanza el equipo zapote. Chiqui apretando. A la derecha. El equipo zapote. Se preparan los aobes. Pájaro con la ola y arranca el contragolpe. Pero recupera el equipo verde a estas horas de la tarde. Este miércoles 13 de marzo. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Seguimos en el fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 13 de marzo del 24. Con este fuerte viento. Ustedes pueden observar que se lleva el polvo. Recupera el equipo zapote. Pájaro con la ola. Para la izquierda. Ya se preparan los niños para apenas terminar la recocha. Comenzar a entrenar. Más niños y más adolescentes. Ángel con la ola. Chiqui. Chiqui con la ola. Chiqui. Santa María. ¡Fuero! ¡Qué cabrera! El fondo. Así se ve. ¿Qué vemos ahí? Una... Y acá es mejor. Hay mucho viento. Los reyes. Así se ve en el fútbol en Siloé. Así se ve en el fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Sigue avanzando la tarde y sigue avanzando la recocha del Barbie Ortiz. Hoy 13 de marzo del 24. No se ve en el fútbol. No veis. La ola. Kevara. Entra la ola. No se ve en el fútbol. 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 verde reclora la ola llevara fútbol y si lo hay fútbol en la recoche al barrio ortiz miércoles 13 de marzo en la recoche así se juega fútbol en la variedad de 19 cali colombia hoy marzo 13 de marzo 24 día miércoles la recoche al barrio ortiz los reyes no cae no pasa nada pero coge a pájaros toma de gol para los zapotes al marco marco Arco, coge el arquero, se salva el equipo del volumen verde y se acaba la recocha del barbie Ortiz muy temprano faltando 15 minutos para las 6.